Muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Pues aquí veis, estamos cargando el nuevo Seat León híbrido enchufable, nos ha tocado una versión muy chula que es la FRE Hybrid y nada, como veis hemos recogido el coche de concesionario esta tarde, el coche no estaba 100% cargado y lo estamos cargando ahora. Nos comenta que en 3 horitas 50 estará cargado, recordad que este lleva batería de 13, con lo cual ya sería esto, 3x4 12, pues estas casi 4 horitas de recarga. Pues lo dejamos aquí 4 horitas cargando y nada, mañana a ver qué nos depara el viaje. En 3 horas 50, pues nada, esperaremos a que cargue la batería de 13 kWh. Pues nada, al final por un tema de timing ya estamos en mi parking, vale, mirad, hemos podido cargar en el parking este que hemos visto antes del BCM hasta el 69% de la batería, esto nos dará 41 kilómetros en eléctrico y 230 en gasolina, vale, porque en gasolina si veis está casi en medio depósito. El coche es nuevo, tiene 1300 kilómetros y mañana intentaremos que este 5,2 litros a los 100 baje, vale. El coche por ahora le he podido trastear muy poquito, mañana lo veremos con más detalle, pero me parece brutal la pantalla esta que lleva, o sea, hay mil cosas, pero mil historias, o sea, mañana os lo enseño con mucho detalle, pero bueno, me parece fascinante. En el parking que tengo yo tengo un enchufe chuco y la verdad es que este coche no me ha permitido cargar, es este chuco que tengo aquí en el suelo y no me ha permitido cargar porque, bueno, los coches comprueban el tierra y la verdad es que el tierra que tengo yo aquí pues no es de mucha potencia, o sea, no es un tierra muy fuerte, vale. El tierra, mira, una comprobación, unos ohmios, ¿no?, que necesita mínimo y, bueno, y en este caso no lo tiene, no carga. Si os fijáis el coche es súper educado, dice hola cuando abres la puerta que es muy gracioso, tiene detalles muy muy chulosos de SEAT, ¿eh? Y aquí está el puerto de recarga, bueno, ahora mismo está cerrado. Aquí está el puerto de recarga de la parte eléctrica y al otro lado está la toma de carga de la gasolina, ¿no?, la boca de carga de gasolina. Ya veis cómo han cambiado los SEATs, mi vecino tiene un SEAT Ibiza, aquí tenemos el SEAT León y mirad que no hay color, o sea, las líneas es una pasada. Ha cambiado todo muchísimo y la verdad es que SEAT ha hecho un trabajo brutal, ¿vale? Nada, mañana os iremos de ruta y miraremos a ver qué tal, cargaremos también, bueno, pues a la hora de comer, intentaremos buscar un sitio para cargar y por la tarde haremos otra recarga antes de acabar el día, con lo cual pues nada, os voy a ir contando qué tal. Pues venga, ya tenemos ganas de probar este SEAT León y a ver qué tal se porta. Hasta mañana, buenas noches y dormir. Yo lo dejo aquí bien tranquilito y mañana. Pues nada, empezamos nuestra ruta, son las 8 de la mañana, nos dice que nuestro destino está a 100 kilómetros y que llegaremos a las 9 y 28. Lo que voy a hacer es gastar la batería totalmente, es decir, estos 32 los voy a convertir en un 0 y a ver hasta dónde llego, ¿vale? He puesto el parcial a 0 y a ver los 32 en cuánto se convierte. El camino ahora es por Ciudad y, bueno, Ciudad y un poquito de ronda de edad, que es 80 por hora, con lo cual veremos a ver qué tal va el consumo. Por ahora, muy bien y la verdad es que la calidad interior de este coche es bestial, es sorprendente, va muy, muy bien. Pues nada, vamos para allí y os voy comentando a ver cuándo se finaliza la batería. El recorrido total hasta las presas es de 105 kilómetros y al ser subida y salir con frío por la mañana, al final la batería nos ha dado para hacer 28 kilómetros en 100% eléctrico. Bueno, pues acabo de llegar ahora mismo al final del trayecto, estamos ya en las presas al lado de Eulot. Mirad, el viaje ha durado una hora y 27, 100 kilómetros, 4,6 en consumo de carburante y 71 de media. Ya veis, la batería está al 0, nos queda un 1% solo y 200 kilómetros. Si os habéis fijado, cuando he salido de casa tenía para hacer 240 en gasolina y ahora tengo 200 porque la media la he bajado y lo he hecho muy bien, ¿vale? Y en eléctrico, bueno, ya he visto la imagen anterior cuando se ha arrancado. ¿Vale? En el kilómetro 30 o alguna cosa así. Y aquí, si veis, desde la salida incluye un dato que es el dato que ha gastado en kilovatios hora los 100, que está muy bien. Este dato, el ordenador del medio no lo da, ¿vale? Da solo el 4,6, pero la pantalla central sí que nos da los 6 kilovatios hora los 100, con lo cual muy bien. La verdad es que el consumo se ha mantenido perfectamente y, bueno, me sorprende la conducción, es muy agradable, muy confortable. Y he tenido que hacer algún adelantamiento que otro y los 204 caballos se notan muchísimo. Pues ya veis, hace un frío que pela, sale hasta BAO, estamos a 0 grados y la verdad es que esto, las baterías de los híbridos hinchufables lo notan muchísimo. Al salir de Barcelona también ha sido bastante frío y el coche ha tenido que arrancar el motor térmico para hacer un poquito de calefacción y luego ya cuando la temperatura dentro del habitáculo ha llegado a los 21 grados, pues ya ha tirado de la parte de batería, con lo cual pues muy bien. Y nada, bueno, ahora no podremos cargar, estamos aquí en zona de montaña, no tenemos cargadores por ahora, pero luego en mediodía supongo que encontremos algún sitio para poder hacer recarga y os sigo contando de este coche. ¿Lo veis de fondo? No es un coche eléctrico, son las ovejas de Mouillot. Estamos en una zona llegando ya a Francia, arriba de todo, una carretera de curvas muy revirada y ha ido de fábula a poder probar el León. La verdad es que el coche sorprende muchísimo, si veis ahí detrás hay un Mercedes EQC de color blanco. Me ha hecho gracia porque estamos en una zona bastante complicada, de hecho vamos a poner un cargador aquí para poder hacer la recarga de coches y hablando con el propietario del Mercedes EQC me decía que lo agradecería porque he llegado aquí muy muy justo. Pensar que estamos a cero grados de temperatura, bueno ha subido un poquito más, estamos a dos, carreteras reviradas que te piden un poquito de adrenalina, un poquito de gas y aquí pues la batería lo pasa mal. Con este nos hemos pasado muy bien, 204 caballos, dos motores, es verdad que vamos sin batería, ya se ha agotado pero siempre guarda un pequeño tanto por ciento para hacer la parte del KERS, de esta ayuda eléctrica. Recordar que es un motor 1.4 turbo de 150 caballos más una caja, un motor eléctrico de 116 caballos que conjuntamente dan estos 204. En conducción me recuerda muchísimo al Golf GT que tuve, de hecho es muy similar, son primos hermanos pero con otro sombrero, en este caso de la marca SEAT y bueno la verdad es que es comodísimo, ya veréis. Ahora iremos a Camprodón, lo dejaré cargando mientras como algo y luego por la tarde pues bueno iré un poquito más de visitas y demás y acabaré la ruta en Sabadell, que es donde tengo la última parada y ahí iré una recarga e intentaré que completa, ¿vale? Pero bueno, pues nada, o me despido desde aquí, ya veis unas vistas espectaculares y aparte hoy un día brutal, un poquito de viento pero muy bien. Bueno y hemos cargado aquí en el centro de Camprodón, ya veis que la policía nos custodia, ya pone aquí vehículo policial y vamos a ver cuánto ha cargado, cuánto nos dice que ha cargado. Pues mirad, hemos estado parados comiendo un ratito, plug-b cargando, 4,8, es decir media batería y esto lo ha hecho en una hora y media, o sea que súper bien, ¿vale? Pues nada, seguimos de ruta que nos queda una larga tarde de visitas. Cuando hemos acabado de cargar en Camprodón, si os fijáis, marcaba para hacer 19 kilómetros en eléctrico. La realidad es que al ser bajada hemos llegado a hacer 32 en modo cero emisiones y al final el cómputo total del viaje desde Camprodón hasta Sabadell de 119 kilómetros ha quedado en tan solo 3,5 litros. Estamos finalizando el día, ya veis, estamos teniendo el último recorrido ya de noche, que es de Sabadell hasta Barcelona, tenemos que hacer 25 kilómetros, pero bueno, básicamente os hago un poquito el resumen del día. Esta mañana hemos hecho la subida, que teníamos parte eléctrica y parte gasolina. Al mediodía hemos cargado y hemos recuperado algo de batería, nos hemos quedado sobre el 45-50%, más o menos media carga. Y fijaros, hemos hecho la bajada desde Ripoll, desde Camprodón hasta Sabadell, 120 kilómetros en dos horas y cuarto, porque hemos hecho algunas paradas intermedias, con un consumo de solo 3,6 litros, o sea que muy muy bien. Y el total del día han sido 326 kilómetros en seis horas y un consumo de 5,3, algo más de 5 litros, con lo cual pues podemos decir que está muy bien. Aquí ya veis que, bueno, esta es la pantalla de navegación, la que está ahora desde el navegador como tal. Aquí tenéis iconos rápidos que es muy intuitivo, se pueden configurar, tenéis navegación, la reproducción de música, el teléfono, el Apple Connect, consumos y demás, pero está muy muy bien. Si nos centramos solo en lo que es la parte eléctrica como tal, vendríamos aquí eléctrico y tenéis por un sitio el gestor de energía que te deja cargar a corriente reducida, que esto es muy útil cuando, por ejemplo, en casa no tenemos mucha potencia contratada y queremos bajarle un poquito la intensidad. El nivel de carga mínimo, que es a cuánto queremos como mínimo que se cargue la batería del coche, se puede poner un nivel, en este caso está a 50%. La climatización independiente, esto desde la aplicación móvil se puede poner en marcha la calefacción, pues una calefacción que el coche permite cuando está conectado. Aquí tenemos el típico configurador de las horas de salida, pues podemos poner la hora de inicio, la hora fin y los días que queremos que aplique. Y en tema de climatización también tenemos un sistema que se llama calefacción de cristales automático, que esto lo que hace es desempañar los cristales del coche, con lo cual es muy cómodo. Y si entramos en ajustes, hay una opción todavía más, que es el, bueno, para ajustar el nivel de carga mínimo de batería que hemos visto en el módulo anterior, ¿vale? Y por último, aquí en datos de consumo, tenemos los datos de viaje, que aquí te cuenta un poquito el último resumen que tenemos del coche, lo mismo aquí pero en la pantalla central. El estado del vehículo, tanto servicio como presión de neumáticos. Y en información eléctrica, te diría qué autonomía eléctrica tienes, cuánto ha sido cero emisiones. Flujo de energía, lo típico del coche, que la batería está gastada y cuando empiezas a moverte, pues se empiezan a poner los gráficos. Y poco más, pero bueno, ya os digo, el menú es súper completo, o sea, tiene mil opciones, mil botones, puedes configurar las pantallas para arriba, para abajo, derecha, izquierda. O sea, que realmente es muy, muy configurable. Pues nada, mañana devolveremos el coche por la mañana, os haré el último resumillo. Y con esto ya, pues, entregaremos este coche que la verdad es que me ha gustado muchísimo. En todos los sitios que hemos parado a cargar con nuestro cable tipo 2, tipo 2 a 3,7 kilovatios, lo ha hecho sin ningún tipo de problema. Recordar que esta batería, en 3 horas y 50, estará al 100% cargada para disfrutar del máximo autonomía, 60 kilómetros. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, como todo lo bueno llega a su fin, es el último día que disponemos de este SEAT León y Brido Enchufable, pero la verdad es que me ha dejado gratamente sorprendido. Recordar que tenéis dos versiones, el Excellence, que sería el acabado top, pero sin tener este plus de deportividad, y el acabado FR, que era este que hemos probado, que tiene la llanta grande, tiene los difusores traseros, el frontal más agresivo, con lo cual, pues, yo creo que merece la pena, si queréis cierta deportividad, cogeros el modelo FR, que sería el último paso. Si vais un poquito más allá, ya estaríais en el Cupra Híbrido Enchufable, que recordar que sea talanzo a la marca Cupra, paralelamente, y tiene la misma versión, el 204 caballos o el 245 en versión Híbrido Enchufable. El coche, la verdad, funciona súper bien. Como os comentaba, la pantalla esta, el infotainment, es brutal, espectacular. Yo creo que necesitaría una semana entera para defenderme delante de todas estas pantallas, porque realmente, bueno, es muy configurable, está muy bien, la verdad. A la altura en cuanto a materiales, ¿vale? El volante cuero perforado, los acabados laterales muy buenos, tiene las tiras estas de LED que se pueden customizar de color que queráis, es decir, es un coche que realmente se nota que aquí se han invertido horas, se ha puesto inversión por parte de la marca SEAT, y la verdad es que no me extrañaría que este coche el año que viene, toda la gama León, ¿eh? León, tanto con el Cupra como con SEAT, sea realmente un top ventas. Pues nada más, agradecer como siempre al concesionario que me cede el coche, en este caso es M Motor, es el concesionario de SEAT que está en Santa Culoma de Gramanet, lo encontraréis en la ronda del litoral, en la B10, y bueno, pues allí tendréis toda la exposición, todos los coches, que sepáis que el SEAT Mi eléctrico vuelve, por fin, tras un periodo en que había mucha demanda, pues se paró la posibilidad de pedir este coche, es un coche que es brutal, si queréis, pues en mis artículos veréis que hay un pequeño artículo que me fui hasta las terras de Alebra con el SEAT Mi, hice muchísimos kilómetros con él y la verdad es que es súper bien, y cómo no, pues disfrutar de los SEATs Leones híbridos enchufables. Ahora llegará también la versión Tarraco, el SEAT Tarraco, el SUV más grande de la marca, con versión híbrida enchufable, con lo cual, pues bueno, todas las marcas están sumando a esta moda del adhesivo cero y a la moda de electrificación, que no es una moda, es una necesidad, y necesitamos descarbonizar nuestro planeta para, bueno, para que respiremos mejor y para que duremos muchos más años. Pues nada más, por mi parte, gracias a todos, suscribiros a mi canal, acordaros de darle like a este vídeo y comentar lo que queráis, dudas, preguntas, cualquier cosita que os pueda ayudar, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Que vaya muy bien, feliz puente a todos. Gracias.